Hola chiques, bienvenidos a otro vídeo de Mr. Daqui, aquí en Magic Arena y hoy os traigo un macito, como no, el típico mazo, Bootjet, que no quieres gastar en Magic, no hay problema, Mr. Daquito te trae la solución, así que mientras pongo la intro, déjale un buen like, dale a suscribirte, mírate todos los mazos en la lista de abajo y sígueme en todas las redes sociales, no seas rancio, rancio, rancio o lo que sea. Y aquí os traigo el macito y como no, es una de ciclos Lurrus, o sea, tienes que llevar el Lurrus, básicamente una dorada, seguro que tenéis por ahí acumulable, si no, no os preocupéis jugando sin Lurrus de momento, y luego ciclos, básicamente todo lo que tiene ciclo de coste 1, Dual Strike con Zenith Flare, algún Prismar y Command sí los tenéis, si no subid de estos y demás, y muy muy pocas tierras, que en su mayoría, pues dos tienen ciclo, y lo demás, pues nada, ya lo veis aquí, un sideboard muy sencillo, entre ellos con Lurrus, así que nada, aprovecho a deciros que mientras busco partida en estándar, porque este mazo es la adaptación de histórico a estándar, aún está en estándar, acordaos que esto no sé si es de lo siguiente a trono del Drain, o sea que aún le queda por lo menos hasta octubre o septiembre, así que si tenéis que para craftear cartitas, de hecho este mazo está hecho ya para uno de mis seguidores de Twitch, ya sabéis, Twitch Mr. Da, que pasos a saludar, si esos, si es eso, si esis, así que está hecho especialmente para Jopet, que dice, oye, no puedo meterle un duro a este juego, y básicamente es imposible jugar a las Magic sin meterle un duro, pues no amigo, no es cierto, así que te traigo este mazo simple y llanamente para ti, hecho para ti, papá, turno 1 ciclo, turno 2 ciclo, turno 3 ciclo, ¿vale? Denle like, suscribirse y activa la campanita, justo, ahí estás Jopet, ahí estamos jugando este mazo fresco para ti, estoy grabando, sí, perfecto, estamos grabando aquí, este va a ser azul, este sí que lo podemos bajar, porque cada vez que haces ciclo, otra carta, o sea, él mismo también, pero no él, uno cuando cicla, pues nos lo mató, pues quizás nosotros tendríamos que haberla ciclado, sí, pero bueno, ya ves que el Zenith Flar, X daños, igual al número de cartas con ciclo en cementerio, ok, El blanco primero, el Lurrus en la mano, y listo, de momento, de momento no queremos comernos ningún counter, ¿sabes? Vale, Lo bajamos, siempre es bueno bajarlo, Pasamos Si nos lo mata ciclamos, porque el ciclo se puede hacer en respuesta, es como instantáneo, además es incontarrestable, a menos que sea un counter de habilidad, eso tienes que tenerlo muy en cuenta Jopet Mira, ves, me lo va a matar, ¿no? Pues bueno, pues que me lo mate Ciclo Un palo Ciclo Otro palo Perfectísimo Y ahí vamos acumulando, y ahí tenemos los Lurrus Que básicamente ahora lo jugaremos, ¿no? Porque él está buscando counter tras counter tras counter, y al final, al final le va a costar mucho llegar al doble Zenith Le vamos a pegar un Zenith de un millón, acuérdate también que el Zenith da ganas vidas, y haces X daños, ¿vale? X daños y luego X vidas Por lo tanto, también le puedes tirar a criaturas que te estén humillando Le tiras un 32, 32 y ya Lo volvemos a bajar El bicho este humilla todas las controles Muy bien Perfecto Ni siquiera de esto Perfectísimo A ver qué hace ahora ¿Qué hace ahora? A ver, este mazo es Buje Tú tienes que pensar que no es un mazo que humille rapidísimo, ¿vale? No humilla rapidísimo A veces sí, ¿eh? Hay que decirlo que a veces sí Pero que lo que es el mazo como tal No humilla así extremadamente rápido, ¿vale? ¡Oh! A ver, humilla rápido, ¿eh? Pero a mazos de control como este Que es top tier Que es pay to win, básicamente Que es todo mítico Pues, a ver, está complicado, ¿vale? ¿Ves? Como puedes ver Pero bueno, ahí estamos Tendría que poder hacer otra cosa Frostbite Bueno Suficiente, ¿eh? Mira, de momento atacas Un, dos Ciclo Ciclo Siete a tu cara Ok ¿Se entiende o no? ¿Se ha tapeado? Ah, culpa tuya no, ¿eh? ¿Sabes? Si es así Si estás jugando tempo Y no sabes No es tu culpa, amigo ¿Sabes lo que quiero decir? Si solo está pensando En el dragón Este mítico Pues siete daños Llamarás siete daños, amigo Un día en tu vida Y al final de turno Piensa que esto es instantáneo Al final de su turno Le pegarás Con ese Zenith Flare, ¿vale? Doble Zenith Flare Por ejemplo Y está cundiente La verdad Siempre nos puede hacer turno extra Cositas así Ya lo hizo Ya lo hizo A ver qué tal le sale Porque aquí nos pega bastante Pero bueno Solo tiene que entrar uno, ¿eh? Quédate con la copla Solo tiene que entrar uno Un Zenith Flare, amigo Tenemos dos en la mano Bien Parece que Se va a comer el ¡Pam! ¿Sabes? Vale Pum, 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 pum Tiene cinco de maná ¿Qué haces con cinco? Doble counter Lo vería complicado, ¿no? Primero atacamos Next Ciclo ¿Estamos? ¿Ciclo? 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 ¡Ciclo? ¡Vamos! ¡Señores! ¡Señoras y señores y señores! Dios mío ¿Señores? ¿Es una palabra intrusiva? XD ¡Boom! Ni siquiera han hecho falta Los Zenith Porque claro Él tiene counters y todo el rollo Y ahí podría tener Doble counter de turno Pero como la habilidad de ciclo No se puede counterar XD 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 Así que nada chicos Espero que os haya molado el mazo Sobre todo a ti, Jopet Te lo voy a dejar en pantalla Has visto que He ganado con los budget del mazo No he ganado con el Lurrus Bueno, básicamente Sí he ganado con Lurrus Porque he podido cagar el 2-2 Y luego ha sido un pararrayos Pero básicamente Ganas con esto Y con cualquier cosa de estas ¿Sabes? Pero ves que Lo importante es el Zorro Y el Stinger Y todo lo demás es ciclo De hecho, mira Me ha fastidiado un poco Que el Shredded Valga ciclo 2 Por eso se lo lleva 1 Pero por lo demás Todo correcto ¿Sabes? Por eso yo llevaría Solo 2 Alianzas Y 2 Prismaris ¿Sabes? Es muy buena ¿Sabes? Este mazo es muy bueno Haces puntitos ciclando Imagínate que hubiera sido Turno 1 el Fox Pues haces Turno 2 ciclo ciclo Es un 3-3 Turno 3 ciclo 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 Pum Te pego Es un 6-6 Pum Zenith Flair a la cara ¿Sabes? Muchas veces ganas turno 4 Easy ¿Sabes? Pero bueno En este caso Nosotros nos han salido Solo los Stinger Que demuestran Que son muy buenos También juegan en tipo 1 Así que Está guay Está guay La verdad En el Best of 3 Pues llevas ya más cositas Red Cap Mil Red Cap Milí Fry En Desto Pero que bueno Test of Talents Por si te juegan Ultimatums Y cosas así Pues juegas Test of Talents Y pum Le tiras todos los Test of Talents A la mierda Se lo contereas Y se quedan locos Hola Kizzy Así que nada Espero que ya lo hayas disfrutado Tío Y este es el mazo budget